Pero es cierto que Julio C.C. Rodríguez le baja el perfil a esta polémica con José Miguel Viñuela, asegura que fue una opinión profesional, que perdió tres segundos de su tiempo en esta opinión profesional y finalmente se armató un cahuín de celos, aparece hasta Claudia Nelo involucrada en esta historia y de alguna manera yo creo que se arrepiente un poco de todas las cosas. Sí, yo creo que son todos como con el cutis tan delicados en el mundo del espectáculo. De verdad, uno no puede opinar nada porque todos se sienten. Es como, ¿por qué en vez de sentirse no comienzan a hacer buena televisión en vez de preocuparse de lo que opinan de al lado? Julio César le tengo un poquito de envidia a José Miguel Viñuela porque José Miguel Viñuela es guapo, es joven, es niño, tiene un muy buen puesto en televisión y ha sido vinculada a mujeres muy guapas. ¿Tú crees que es un perfil como el que apunta a Julio César Rodríguez? Recordemos esos episodios. ¿Pero yo creo que Julio no es para tenerle envidia al José Miguel? Son perfiles completamente distintos. No, intelectualmente, perdón, intelectualmente no tiene nada, nada que ver. ¿Por qué intelectualmente? Yo creo que es mucho más importante eso que la facha. ¿Pero tú crees que Julio César Rodríguez tiene un coeficiente intelectual mucho más alto? Yo creo que el de José Miguel Viñuela, yo creo que una persona por ser un poquito más cómica, como en el caso de José Miguel Viñuela, no tengo por qué catalogarlo de más tonto que Julio César Rodríguez, yo creo que es una persona más seria. Toda la razón, yo creo que ser cómico o tener timing cómico habla de un coeficiente intelectual y sobre todo no querer ser inteligente o aparecer inteligente. Perdón, no estoy hablando de la parte histriónica de los personajes, estoy hablando como comunicador lo que me ha tocado ver en un personaje y en otro personaje. Lo que me ha comunicado Julio César en los años que lo veo en televisión es una cosa y lo que... ¿Tú eres amigo de Julio César? ¿Hay una opinión aquí interesada? No, no, en absoluto. ¿Usted va a comer con Julio César? No, nunca he ido a comer con él. ¿Y en el encuentro en los restaurantes de Julio César? No, no, lo conozco muy bien y lo admiro bastante. El otro, lo encuentro que es simpático, el comunicador es simpático, pero... Lo que pasa es que yo entiendo lo que dice Julio César, que él básicamente dio una opinión, como nosotros damos opiniones respecto a otros que creemos que lo hacen súper bien, otros que más o menos mal, nosotros también damos opiniones efectivamente y eso se agrandó, claro, porque esta opinión, que la puede tener hace mucho tiempo, la da en el contexto justo cuando se está cambiando de canal, cuando llega otro matinal, cuando se rumorea que va a ser el animador del matinal, entonces sus palabras hoy cobran otra relevancia y por eso se provoca toda esta pelea. Mira, según Adriana, quizás Julio César le tiene envidia a Viñuela. Quizás hay un tema de celos. Son los mismos. Pero espérame, Dani, ¿por qué hay un tema de celos? Se hablaba de Claudia Nelo, pero Pamela Díaz entregó otra pista, porque Pamela Díaz aseguró que ella se besó efectivamente con José Miguel Viñuela y además echó al agua a Francisca García Huidobro. Quizás por eso se provoca toda esta pelea. Vamos a ver lo que dijo Pamela Díaz.